Y a ti te gusta la chica nueva, ¿no? No, sí le gusta, sí. Pues te voy a ayudar a conquistarla, porque los amigos se ayudan, Daniel. David. Eso. ¿Por qué quisiste volverme a ver? Quería ver si eras el mismo. ¿Por qué hoy algo me dices que voy a pasármelo bien? A ver, en mi caso, la que interpreta mi papel de mayor, la actriz se llama Carla Souza. Y sí que es verdad que hubo un día que habíamos coincidido, porque nos tenían que hacer unas fotos y justo ellos estaban como así en medio de un rodaje. Y entonces coincidimos con Carla y me pidió, por favor, si podía, una frase del guión que ella tenía que hablar con acento español, no con acento mexicano, que si se lo podía grabar con mi acento para ella integrárselo y poder hacerlo en español. Pues yo la verdad que no he tenido esa ocasión de hablar con Raúl Arévalo, que es el actor que interpreta a David de Mayor. Y no, no hemos hablado. O sea, me refiero para planificar, o así como, a ver, un gesto o alguna expresión que tú, nada de eso. Yo creo que mi actor del futuro, Dani Rovira, todavía no la he conocido, pero yo creo que ellos han visto la película, nuestras partes, para ver cómo los gestos que hacíamos nosotros, las frases, y yo creo que lo han hecho de maravilla, porque todos concuerdan con nuestros pensamientos, sentimientos, la forma que decimos las cosas. A mí, Raúl Jiménez, que es el que interpreta de Luis de Mayor, sí que me comentó que se había estudiado mi personaje y cómo estaba interpretando para él hacerlo igual o lo más parecido posible. Bueno, yo todavía no he conocido a la actriz que hace de mí de mayor, y bueno, pues estoy esperando a conocerla, me encantaría. Yo no he tenido ocasión de juntarme con Jorge Upsón, pero sí me parece que, después de haber visto la peli varias veces, que sí que le da mucha continuidad, bueno, tanto con Jorge Upsón como todos los demás, pero en mi caso, como es el que me es, es mi personaje de mayor, sí que veo esa continuidad prácticamente intacta de todos los personajes de pequeños a mayores. Pues yo sí los conocía de antes, porque mis padres me han enseñado este tipo de música de los 80, de los años 80, y a mí me gustó mucho cuando me dijeron que esta película se trataba de un musical de canciones sobre los hombres rey, y me hizo mucha ilusión. Pues la verdad que fue fácil, la verdad, yo creo que sí, no sé, tampoco tuve muchas dificultades. Sí, aparte del entorno en el que estábamos era como una, muy familiar, ¿no? Como siempre te cuidaban y todo, y después cuando ya vimos, cuando más gente había en el rodaje fue, por ejemplo, las coreografías y tal, y es que los bailarines también eran todos majísimos, entonces te olvidabas de que no estabas en el 2021, ¿sabes? Es como, ah, bueno, pero tengo una ropa distinta a la que uso, pero ya está. Con Iker Carrera, el coreógrafo, y Carla, su ayudante, pues la verdad que nos congeniamos muy bien a la hora de hacer las coreografías, también con los bailarines, nos, desde el primer momento nos sentimos muy cómodos con ellos, y pues la verdad que bastante fácil lo tuvimos. Sí, sí. También te digo que fueron muchas horas de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, así que bueno, yo espero que todo ese trabajo, por así decirlo, se vea reflejado en esta película. Los musicales, por así decirlo, son como más difíciles, porque claro, es en directo, entonces si te equivocas o pasa algún inconveniente en directo, pues claro, es más difícil de resolver, sin embargo, en las películas, pues lo repites y ya está. Así que tampoco me fue muy difícil de cambiar los musicales al teatro, al rodaje. Yo es que, como he dicho antes, mi grupo favorito son los hombres G, entonces gracias a Ed Serrano he podido estar en un musical perfecto para mí, porque era una película en la cual estoy saliendo, que ya es un mérito que a mí me fascina, que digo, ¿cómo he llegado tan lejos? Para mí esto es lejos, seguro que podría llegar a muchísimo más, pero encima, o sea, es un musical de mi grupo favorito, entonces gracias a David Serrano, el director. Yo creo que lo que más disfruté, en mi opinión, fue, obviamente, o sea, todo lo del tópico de estar con mis amigos, sí, obviamente, no, es que es obvio, porque nos hicimos súper amigos enseguida, pero igual lo que más disfruté era, no sé, como cuando te tenías que reír en una escena y no te salía que a mí me pasa siempre, porque no sé, o sea, me río por cosas, pero cuando me toca reírme no puedo. Mis amigos así detrás de la cámara intentando hacerme reír y no lo consiguen, y yo, no, es que no me puedo reír, y quizás lo que menos disfruté es que no hay nada, lo disfruté todo muchísimo, no sé, igual sí que algún traspié estuvimos con alguna escena de que no nos salía o que estuvimos media hora intentándola, pero no fue algo que no disfruté, se me hace una anécdota incluso graciosa. Bueno, lo único malo fue el calor, que claro, nos pilló en que no verano y pues ya, es todo el calor que hacía ahí, bailando y de todo. No sé, en algún futuro, si somos ángeles o actrices de teatro musical, pues a mí, por ejemplo, me gustaría estar, por ejemplo, en Broadway en Mamma Mía o Gris. A mí también, Gris, yo elegiría a Gris. A mí en Gris, sí. ¡David! ¡Paquito! ¿Tú te has puesto pelo? ¡Caigo de mierda! También nos preparamos para cuando nos insulten en el futuro. Bueno, y ya clareas un poquito por detrás. ¿Cómo? Un poquito. Un poquito.